¡Jerusalén! ¡Calle de oro hasta en pobreza! ¡Jerusalén! ¡Jeruses! ¡Calle de oro hasta en pobreza! ¡Calle de oro hasta en pobreza! Guiña, guiña y paz Cosa y cosa, ocho cosas Salvo Kunahuan A ver, siervo, alexta, quichay, jamoy, famiñata Jerusalén, yacta, manchay, ay, cuspay, jam Canes de oro, tempur, y sapa, salata, sapa, tanzas Guiña, guiña y paz Cosa y cosa, ocho cosas Salvo Kunahuan Jerusalén, yacta, manchay, ay, cuspay, jam Canes de oro, tempur, y sapa, salata, sapa, tanzas Guiña, guiña y paz Cosa y cosa, ocho cosas Salvo Kunahuan Jerusalén, yacta, manchay, cuspay, jam Cosa, yacta, manchay, ay, cuspay, jam Cosa, yacta, manchay, ay, cuspay, jam Cosa y cosa, yacta, manchay, ay, cuspay, jam Cosa y cosa, ocho cosas Salvo Kunahuan Ay, yacta, 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 manchay, ay, cuspay, jam Cosa, yacta, manchay, ay, cuspay, jam Cosa, yacta, pu resan Cosa, tazada, sasa Ahí es donde estás, ahí está, ahí está, ahí está cayendo las cadenas Ataduras de maldición, ataduras de pobreza, ataduras de enfermedad En el nombre de Jesús, ahí está cayendo, ahí está cayendo Se destruye, se destruye toda atadura del diabólico En el nombre de Jesús Jerusalén y el tamangayayco y el cuspayco Callece orando pobreza, caza, 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 caza Guiña, guiña y pan Cucicosa, cuchocosa, salvo cunahua Ajerozale y el tamangayayco y el cuspayco Callece orando pobreza, caza, 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 caza Guiña, guiña y pan Cucicosa, cuchocosa, salvo cunahua María huanga, David huanga, David huanga, cuscam, cuse, cusa Abraham huanga, Ilias huanga, cuscam, cuchu, cusa Alto cielo mariaico y cuspaja Ilias huanga, María huanga, David huanga Lucha, pelea, no te rindas Escuérdate porque Jesucristo va delante de ti ¡Pelea de tu batalla! ¡Pelea de tu batalla!